La Máquina de los Sueños Colonia Pantitlán Soñador Soñador Ahora DJ Robotindo de sentir La Máxima Expresión Musical Bienvenidos Iniciamos Ok ok, bueno estamos listos y preparados Si que mejor oye, antes que nada Quiero dar saludar a toda la gente que nos acompaña Hoy si 4 años De Carmen que bueno ya sacó la casa Para la ventana, enhorabuena, felicidades Y que mejor, antes que nada Quiero saludar a la famosísima San Miguel A todo, al niño de ¿Cómo te llamas compadre? A mi comparito Ender desde Baile de Chargo Siguiendo a Soñador, mi gracias Soñador Afirmación de Su Vargas Que ya está haciendo la tarea, como es que es hombre Hoy con la máquina de los sueños, Soñador A todos los clubes de baile que están poco a poco Llegando para sonido La cumbiamba, para sonido Impulso que tenemos nosotros Comunicidades Ángel Vérez Para sonido, son de rumba Porque anda por ahí Y este Y sonido pancho ya saca a nosotros En este programa súper especial Y bueno Vamos a empezar a trabajar música riquísima Porque hoy Tenemos bastante música Para que usted se ponga a bailar Y a gustar de la manera más suave Esta es la máquina de los sueños Este es el sonido Sonido Soñador Soñador Esa noche que se haga la rueda Vamos a iniciar a trabajar música Y llegamos al ticket Que los aferrados DJ Robotín Sonido Soñador Para mi muñeco de la salsa Porque tú Aquí iniciamos suavecito Como clavarme en tu pecho Como se Como dice Para que veas como se sufre Cuando se ama con el alma Me voy a dar el lujo De decirte que te quiero Que no me importa el lujo Por ti Como dice No nada Ahí Para que Soñador Es sufrido yo Ahí está por la Nayeli Santanera Ahí está aquí con nosotros Como Para que Ah Nayeli Sanjuanera Vamos a ir más a Sanibel Échale sus putas a la Sanibel DJ Robotín Sonido Soñador Chicas Están con sonido Soñador Esa es Sanibel Ahora y compadrito Leather Ya está rifando en la rueda Esta noche con Soñador Claro que sí Es el Bubi Los novatos El Bubi compadrito El auténtico fish Y saca el clujo Es el Conal y saca el clujo Chicas Están con sonido Soñador Esa es la Sanibel Saludos para Octavio Josefina Y sus hijas Karoli Gritel Sonido Estelar Tacos y Amorquesas de las 5 Saludos con el sello de la casa Señor Es lo primero Sabroso Sabroso Se ha conseguido ¿Cómo dice? Tras de lleno en tu alma Bien Al famoso 24 Hasta el alcohol de Alfredo Baranda Ahí Sabroso Para que sufras como lo he sufrido yo Para que sufras como lo he sufrido yo que estos polvorones de la calle 3 presentes a un soñador si señor mira que sabroso para allá calina el ciborrator enamoridos tortolitos de corazón echa un rotil por algo eres el soñador el lujo saludo el soñador y la menina esa menina de la progresista para sonidos a una rumba próximo sábado hay con el toto y cerebro para Jesús a todo eso que voy yo voy a clavarme en tu pecho como una danga es de salsa para niños dice como lo es su para la vera el junior ese chulito colonia renovación como lo es su yeah soñador soñador yeah ah chingada si dejaron salir el nalgón no hay veras es enrique tócrino es el nalgón de la mansión dice para que Jesús a todo eso digo yo voy a dar esta noche ya se hizo la rueda para el pelón y su julieta romeo y julieta mansioneros de corazón sí Saludos para la banda de ejército de oriente Sonido Venus y para Diego Santa Marta De Tepito y Piñón de los Baños Wendy y Rondán Saludos para 1, 2 y 3 Si vos ratones la mansión Con sañones con soñadona huevo de corazón Con el alma Si vos soñadona huevo de corazón Soñadona huevo de corazón ¿Qué qué? Esta noche Para que suma Esta noche mi compadrito el burro de la mansión A huevo contiene el sello de la casa Soñadona huevo de corazón ¡Cien! ¡Sabroso! Para que empiece 60 Esta noche estamos filmando dos cámaras Filmaciones Vargas Para el papi de cultura Ese bambán Para que sufras Como lo he sufrido yo Soñadona huevo de corazón Soñadona huevo de corazón Pobresas que ahí no vas Salud y su tema para toda la gente Ya iniciar labores Ya viene la rumba caliente Mi compañero de los minutos Sara te guiasteis con nosotros En cabina En un ratito ya está Lucio Nomás acabamos nuestro set sabroso Hoy estamos grabando el disco volumen 1 A todas las bandas Ya saben que es gratis De parte de Soñadona huevo de corazón Foto musical Producciones y video filmaciones Vargas ¡Auch! Lo mejor para tus sentidos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!